Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y hoy os traigo un nuevo mod que es de PLC6like No sé cómo se pronuncia, esta mujer que tenemos aquí Ha creado el mod de dar en adopción al bebé Sí que es verdad que es un poco... tiene poco juego, pero para alguna historia puede estar bien Básicamente hay dos tipos de archivos Yo he usado el vanilla, el vainilla, porque simplemente te saca en el menú la opción de la adopción Aquí, GIF APR for Adoption Y sin embargo el otro lo tienes que utilizar poniendo el Testing Cheats Entonces yo he preferido que me aparezca en el menú Así que nada, vamos a probarlo ahora en el juego y a ver qué nos parece Vale, pobre mujer, lo hemos embarazado ahí ya para que no... ¡Ay, ay, ay! Me veo, me estoy peando Se ha asustado, a ver, solo queremos que se ponga de parto Vamos a dar a luz ya Venga Facundo, no te enfades, hombre, está la mujer de parto Pobre Dice, ah, que está de parto, perdón, no me había enterado Uy, que viene Una, dos y... Ay, que pobre hombre, pero no corras De verdad, se ha ido a ver la tele, no me lo puedo creer Está sufriendo mucho, eh, Marcela Toma ya, a un niño Venga Edwin, mismamente Ay, que bonito Que bonito, que bonito El Edwin Muy bien Pues nada Dejalo ahí un momentito Y aquí es donde nos saldría Lo de Give baby up for adoption Esto quiere decir Pues dar al bebé en adopción Y desaparece Vale Debido a la negligencia mostrada Se van a llevar a Edwin A un entorno seguro Tal vez deberías plantearte Tener peces de colores Antes de volver a aventurarte con hijos Oh, que duro Tiene mucha hambre Por otro se lo van a llevar Te se lo han llevado No te preocupes Vale Pues nada Eso sí Es sencillo O sea Me gustaría Que hubiese alguien Que viene Te lo deja Y tal Pero bueno Eso ya Pues cuando adoptas Aquí tampoco te lo traen O sea que No sé Un poco Sims 4, ¿no? Así es como no Pa En este juego La madre está devastada Ya no hay niño No charles con Facundo Ven aquí Cielo Tenemos aquí A Marcela Marcela Ahí Bueno Pues ya está Ya tendrás otro No te preocupes Marcela Así que nada Pues vamos a hacerlas aquí Con el comité de bienvenida Al menos Presentación graciosa Y poquito más Hay muchos vecinos Aquí en este barrio We do not know Pues nada Pues ya está Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el mod Es un mod Que bueno Puede ver un poco de juego Sí que es verdad Que no está tan tan bien creado Pues ya os digo De repente como que Desaparece el niño Entonces me parece un poco forzado Pero en realidad Para una historia Pues lo das en adopción Porque eres muy joven Porque tal Pues bueno Pues puede estar bien Suscribíos Si es la primera vez Que pasáis por mi canal Para no perderos Ninguno de los vídeos De los Sims Noticias Mods Series Etcétera Y nos vemos en el próximo Hasta luego Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!